este día, en este programa, que como siempre busca la manera de que usted esté al día, esté al día con las informaciones que usted tiene que saber. Señores, ya la minera Falcondo no podrá explotar Loma Miranda. Y no podrá explotar a Loma Miranda. ¿Por qué? Porque las clases sociales de República Dominicana dijeron no, ahí no, no aceptamos que se haga nada en Loma Miranda. No aceptamos la explotación de Loma Miranda. Y como hubo un rechazo tan grande a medio ambiente, no le quedó otro camino que decir no. No, no se puede permitir la explotación en ese lugar. No se puede permitir la explotación en ese lugar. Y como medio ambiente dijo que no, entonces ahí viene, ahí viene Falcondo y dice, ya yo no quiero explotar nada, yo retiro la petición. Y retiró, retiró la petición de explotación que había hecho al gobierno. Y una vez salió la noticia de que Falcondo retiró la solicitud de explotación del proyecto Manaclita en la Loma Miranda, los ambientalistas aplaudieron, puesto que según manifestaron, no le quedaba otro camino ante el rechazo de la población. Porque si la población no está de acuerdo, ¿cómo ellos van a explotar? Luis Calvajar, uno de los que siempre ha estado dando la cara y rechazando esto, puntualizó, que da vergüenza que haya sido la compañía la que retire y no el Estado Dominicano que haya dicho de manera contundente que eso no se puede, es que es como dice Calvajar, no debieron en el gobierno ni siquiera recibir la solicitud. Decirle una vez, no, no, eso no se puede, eso está ya cerrado. Pero el gobierno estuvo vacilante, el gobierno mostró disposición de permitir, de permitir que Falcondo explotara, que Falcondo explotara los yacimientos de la Manaclita, aunque tumbara toda esa loma, aunque se llevara todo eso, no le importaba al gobierno. A este gobierno lo que le importa es el dinero y hacer más rico a los ricos. Miren, todavía el gobierno tiene que decidir otras cosas, como es el caso de la Barrigol, que quiere extenderse hasta la Loma Siete Picos. La pretensión es de hacer una presa de cola por allá, se llama Sade, a la Barrigol. ¿Debe el gobierno decirle que no se puede a la Barrigol también? Pero debe plantearlo claro, y de una vez, porque son proyectos que amenazan el ecosistema dominicano, que amenazan la vida vegetal, animal y humana. Debe el gobierno tomar acciones a favor de la vida y olvidarse olvidarse de esa explotación minera porque total ¿qué le dejan al país esos proyectos mineros? No le dejan nada. Lo que le dejan es miseria. ¿Por qué? Porque esas empresas multinacionales vienen, recogen los metales, se los llevan y cuando terminó la explotación quedan esos pueblos desolados. Miren el caso de la Alcoa allá en en el sur ¿qué pasó? Cuando se fue quedó esa zona desolada. Donde quiera, donde quiera que ha operado una mina cuando terminó la minería queda el pueblo destruido. Entonces eso es lo que tiene que evaluar el gobierno. Mantener esa riqueza ahí en el subsuelo. y olvidarse de esa explotación. Pero a los gobiernos lo que les interesa es recibir dinero y dinero y dinero. Nunca ponen la cara para defender la vida y para defender el pueblo. Si no es por el rechazo del pueblo tuviera el gobierno negociando con Falcón la explotación de Loma Miranda pero otra victoria más de cuando el pueblo se une a favor de una causa. No va la explotación de Loma Miranda ya no hay que hablar no hay explotación de Loma Miranda que buena noticia para mantener con vida esa zona que buena noticia esperamos que sigamos hacia adelante con buenas noticias en el país. Loma Miranda Gracias por ver el video.